Martínez Esto que sentimos es original Tú eres mi mulan, yo estoy aquí ya Todavía no sé si está bien o mal Si tú eres azúcar y yo soy la sal Vamos escalando pero hay contratiempo Cuando digo rápido tú dices lento Lo voy a pensar un momento Algo no me tiene contento Y puedo aparentar que no es difícil de olvidar Siempre nos daremos la oportunidad Menos y volvemos a experimentar Y debo confesar que nacimos en un juego del azar Y cuando creímos que iba a terminar Siempre nos volvemos a complementar Jing, jang Tú eres la luz o la oscuridad Noche y día Jing, jang Eres la nieve que tapa el volcán Me equilibra Jing, jang Tú eres la luz o la oscuridad Noche y día Jing, jang Eres la nieve que tapa el volcán Menos y negro El calor y el frío Maltas relaciones Silencio y ruido Queriendo estar tranquilo y me meto en líos Cayendo en huecos que no son míos Del sur y el oro tipo los apuestos No importa quién amanece o molesto Siempre estaremos juntos yo te lo apuesto Que si algo se nos rompe yo tengo el repuesto Y puedo aparentar que no es difícil de olvidar Siempre nos daremos la oportunidad Menos y volvemos a experimentar Y debo confesar Que nacimos en un juego del azar Y cuando creímos que iba a terminar Siempre nos volvemos a complementar Jing, jang Tú eres la luz o la oscuridad Noche y día Jing, jang Eres la nieve que tapa el volcán Me equilibra Jing, jang Tú eres la luz o la oscuridad Noche y día Jing, jang Eres la nieve que tapa el volcán Esto que sentimos es original Tú eres mi mulan, yo estoy aquí, chan Todavía no sé si está bien o mal Si tú eres azúcar y yo soy la sal Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias.